Hola mi gente bella, mi gente hermosa, ¿cómo están? Hola mi gente hermosa, ¿cómo están? Bienvenidos al canal Vida con Leticia. Gracias por acompañarnos, gracias por permitirnos entrar a sus hogares. Para nosotros es una delicia compartir con ustedes todos nuestros proyectos, lo que hacemos, todo lo que a nosotros nos gusta y nos encanta hacer, son bienvenidos. Gracias. Estaba lavando trastes y tenía que ponerle los ejotes a mis frijoles. Y quise compartir esto con ustedes porque a mi mamá le encanta comer bastante de pueblo, bastante comida de Oaxaca. Y a ella le gustaba poner los ejotes a los frijoles negros. Ahoritita nuestros frijoles ya se están cocinando, ya tienen dos horas de estar allí y ahora estos los ejotes se cocen en otra hora. Así es de que ya está todo listo, lo vamos a lavar de nuevo. Estos frijolitos se comen con un pedacito de tazajo, tortillas calientes, una salsita o le puede echar chiles moritas adentro y usted come unos ejotes deliciosos. Así es de que se los vamos a poner. Los frijoles llevan un pedazo de cebolla, llevan cinco ajos. Usted ponga el ajo y la cebolla que usted quiera. Y llevan epazote y llevan cuchara y media de sal. Usted ponga la sal al gusto. Y si usted piensa que le falta más sal, pues póngale más. Y si cree que es menos, póngale menos. Pero es lo que yo le puse. Y ahora que ya está ahí cocidito el frijol, que ya está a medio cocer, lo que vamos a hacer es que le vamos a aventar. Miren. Ah, otra cosa. Mi mamá dice que le saque un poquito de frijoles. Vamos a sacarles. Véngase para acá. Véngase. Vamos para acá. Vamos a sacarle. Y está medianita a flama, pero mire cómo está hirviendo esto. Quiere ella que le saque un poquito de frijoles. Y se los vamos a sacar. Miren. Y le vamos a sacar con esto, porque dice que quiere hacerle unas enfrijoladas a mi hermano mañana. Así es de que con esto tiene mi hermano unas enfrijoladas ricas. Y le vamos a dejar así, mire. Ahí está. Es como dos tazas y media que le saqué. Y lo dejamos allí. Y ahora le vamos a aventar los ejotes ya bien lavaditos. Y lo vamos a dejar ahí. No más que si son muchos ejotes. Vamos a ponerle, creo, la mitad. Porque no quiero que tenga muchos ejotes. Mire, así yo creo que está perfecto de ejotes. Esta es la comida que mi mamá pidió. Ahí está. Esto. Ahora, como ya tiene pasote, ya tiene sal, ya tiene ajo, cebolla, le va a faltar un poquito de sal. Van a ser dos cucharas en total. Vamos a ponerle una media cucharada de sal. Vamos a moverle. Y lo vamos a volver a tapar. Y cuando esté listo, lo comemos con unas tortillas calientitas y con un pedazo de taza. Y van a ver qué delicioso. No les mostré cómo se puse los frijoles porque los frijoles es fácil, mi gente. Lave los frijoles. Ponga la olla. Póngale ajo, cebolla, sal y epazote. Y yo le pongo dos cucharas soperas de aceite para que el frijol se cosa delicioso. Y ya usted no tiene que freír más la manteca con cebolla o algo. Así nada más. Y voy a ponerle unos chiles moritas. Un momentito. Mi gente, vamos a ponerle chiles moritas, pasillas o póngale chiles de árbol. Ya asados. Yo le voy a poner los chiles moritas, pero no voy a ponerle todos. Voy a ponerle... A ver. Mire cómo está hirviendo esto. Y eso que está bajitita, la flamita, bien bajidita. Pero estas ollas guardan muchísimo el calor porque son gruesas. Son princess house. Vamos a ponerle uno, dos, tres. Cuatro, cinco, porque son chiquitos. Seis. Vamos a dejar otros cuatro para otra comida. Y listo. Ya en un ratito va a estar esto. Mientras voy a preparar unas ricas tortillitas calientitas de masa. Le encantan a mi mamá. Vamos a prepararlo aquí para que ustedes me puedan ver. Ya siempre les digo que yo siempre ando limpiando mi trapo porque siempre lavo para limpiar esta parte de aquí donde voy a trabajar. Miren. Ahí está. Uso maceta o uso la otra que es masa rica o masa brosa. Así se llaman, ¿ok? Y de una vez voy a poner la agua. Voy a ver cómo está. Voy a hacer tres tazas de masa porque mi hermano viene mañana. Y le voy a hacer unas tortillas calientitas y así ya tengo la masa. Voy a hacer tres. Aquí están. Tres tazas de agua. Y está perfecta para hacer la masa. No está tan caliente. No debe de estar hirviendo y bien calientota, ¿ok? Y vamos a ponerle las masas. La taza de masa. A ver. A ver. Ahí está. Miren. Se pasó, pero bueno. Que no esté muy copeteada. Ahí está. Ahí está una. Porque después le falta el agua. Porque si nos pasamos tantito. Ahí está. Dos. Y aquí están. Tres tazas de masa. ¿Ok? ¿Qué hacemos? Pues yo le meto una cuchara, una palita o un tenedor, lo que podamos tener a la mano. Para moverle así. Y ya que esté movidito, pues lo ponemos aquí en la, en el counter. En el, en el nuestro mostrador. Y ya. Ahora sí. ¿Verdad? Esto me gusta mucho, estas espátulas, porque cuando usted hace una comida así como un mole, usted le quita toda la grasa a su cazuela y agarra un papel y le quita toda la grasa. Y ya lo único que usted hace es lavar la olla, pero ya no tiene mucha grasa. Mire. Esto me sirve mucho. Los tengo de aluminio y los tengo de, de plástico. Los puede encontrar en Home Depot. Los venden en equipos de tres. Es uno grande, uno medianito y uno chiquito. Miren. Esta masa quedó. Mi gente. Pero chula. Para hacer unas tortillas calientitas. Ahorita que mi mamá ya quiera comer. Le hago. Miren. Ya está bien amasada la masita, miren. Y quedó bien mojadita, chula. Así ya no se va a resecar. Miren. Miren. Y aquí mismo la deja. Y le pone su tapadera. Y si usted sale para afuera, usted tiene su masa y no hay moscas, no hay nada. Y ya ahorita voy a hacer las tortillas. Tomo el comal. Y nos ponemos a hacer unas tortillitas. Miren nada más. Miren cómo está la tortilla ya aquí. Estoy empezando para hacer mis tortillas. Miren. Miren. Esta se nos partió, pero bueno. Aquí está, miren. Vamos poniendo aquí, mi gente. Vamos poniendo. Seguimos, mi gente. Seguimos, miren. Avanzando, avanzando. A mi esposo le gustan las tortillas gorditas. Que nomás le dé una, una, este, una aplastada. A mi mamá no le gusta que le dé dos. Porque él quiere, las quiere gorditas. Mire, así. Y estas están delgaditas. Le gustan a mi mamá delgaditas. Así de que las estoy poniendo aquí nada más. Listas. Ya para comerse. Con sus frijolitos. Es lo que pidió ella hoy. Sus. Ejotes con frijoles. Ahí está. Esta ya está. Él las quiere así llenitas, miren. Así. Menos estiradas. Ahí va. Él se va a comer tres. Ahí está. Ahí está. ¿Con mantequilla o con frijolitos? Con mantequilla. Con mantequilla. A mi esposo le gustan sus tortillas con mantequilla. Él quiere su mantequilla. Y eso es todo, mi gente. Miren. Miren. Y le pongo su mantequillita así. Y miren. Se las come ricas. Miren. Como que tiene hambre, Wenceslao, ¿eh? Mira, mira, Wences. Oh, ya. No, todavía no. Todavía no. Espérate. Bueno, te voy dando una por una, mi amor, o dos. Te doy otra. Una por una. Bueno. Tenga. Aquí está su plato. ¿Quieres tacitos de coles, conejotes? No. ¿No? ¿Quieres un vaso de leche? No. ¿Quieres un vaso de leche? Y su vaso de leche. Ahí está. A ver. Tu vaso de leche. ¿Qué tal? Miren. Y le pongo mantequillita. Así le gustan a él. Una embarradita. Y aquí va a ir la otra, miren. Se va a enfiar. Venga, mi amor. Póngase la tortilla, la tortilla. Sí. Eso. Y pongo la última porque aquí ya tengo. Ok. Entonces, esta la hago delgadita. Porque a mí me gusta la tortilla delgadita, mi amor. Miren. Ahí está. Y está lista. Bueno. Ahí está. Miren. Aquí están las tortillas ya listas. Para comer. Y terminamos con la otra. Y listo. Ahí está. Le apagamos al de atrás porque ya nada más ocupamos de este lado. Y ya guardamos nuestra tablita. Y ya retiramos nuestra agua. Y listo. Ahí está. Inmediatamente limpiamos nuestra tabla. Porque. Perdón. Porque, miren. Me gusta quitarle la masa. Este. Que le queda. Le quito todo aquí. Aquí. Que quede limpiecita. Para otra vez ocuparla. Y le pongo sus tablitas. Sus plásticos. Y listo. Y miren. La ponemos para atrás. Y listo. Miren. Ahí está. A ver. Ya dejo esto aquí. Aquí y aquí. Ya vamos a comer, mami. Miren. Y listas nuestras tortillas. Dentro de nuestra servilleta. Y aquí están nuestras tortillas. Y vamos a comer. Mi esposo está aquí comiendo. Miren. Hola. Bonjour. Buen apetit. Tomándose. Y ya te comiste tus dos tortillas con mantequilla. ¿Verdad? ¿Qué tal? Deliciosas. Ok. Perfecto. Yep. Así es de que. No crea. Mire. Siempre. A veces. A veces anda bien calladito. Porque estoy aquí. ¿Verdad? Pero siempre está por aquí. Cerquita. Dando vueltas. Dando este. A saber. Y estudiando. Estudiando. Siempre ahí con sus notas. Y bueno. Qué bueno. Bueno. Ahora vamos a. Servir. Ok. Vamos a ver cómo están los frijolitos. Pero esto ya está listísimo. ¿Está poniendo el paco de sasa? Sí. Ya lo pago. Ah, sí. Ok. Uh. Ya está. Miren. Vamos. Esto no se calienta estas asas. Ok, mi gente. Estas asas. Están increíbles. Pero miren. Miren. Y de los chiles. Aquí los chiles moritas. Desechos. Y miren el frijol. Miren. Es un frijol tan rico. Así de la ollita. Con su chile morita, mi gente. Créanme. ¿Qué más queremos? Más que comer frijolitos. Mmm. Ajo. Cebolla. Epazote. Sal, ajo, cebolla, epazote, chile morita. Con eso tenemos. Y le pone usted siempre dos cucharas soperas de aceite para que sus frijoles se abran así como están aquí. Bien cociditos. Bien cociditos. Ahorita nos los servimos para que podamos disfrutar. Ok. Miren. Para que se vaya enfriando. Le voy a poner un chilito a mi mamá. Es lo que pidió mi mamá, mi gente. Así. Los frijolitos conejote. Muchas personas no saben a veces qué comer. Pero esto es delicioso. Delicioso. Miren. Rico. 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 Con tortillas calientitas. Bueno. Vámonos a la mesa. Y mientras me voy a hacer un... Miren. Yo siempre me hago mi limonada. Para que ustedes puedan ver. Aquí. Y tengo estos jars. Yo uso el mug sugar. Y uso la morena. ¿Verdad? Aquí está la azúcar morena. Déjenme agarrar un... Un jar. Miren. Aquí. Miren. Aquí está. Le pongo al gusto. Pero primerito le pongo el azúcar. ¿Sabe por qué? Porque tenemos que esperar a que se deshaga esto. Yo le voy a poner dos cucharas. Porque es bastantito este jar. Y le voy a poner primero un poquito de agua caliente. Miren. Para que se deshaga el azúcar. Y le dé... Y no ocupe usted mucho. Porque con lo frío. El azúcar no se deshace. Entonces aquí primero le echo un poquito de agua caliente. Y le voy a echar un poquito. Como digamos. El chorro que usted guste. Ahí está. De limón. Este es limón. Ya le puso el azúcar. Ahora le voy a poner agua. Y le voy a agarrar en su vasito de mi mamá. Este vasito no quiere que se lo tire porque aquí se toma su nutriente. ¿Quieres comer húguito? Hay tortillas calientitas con un pedazo de carne. Ah, pero ¿sabe qué? Mi gente. Yo tenía que... Yo tenía que poner un pedacito de carne. Vamos a poner un pedacito de carne. De tazaco. Para... Aquí el húguito siempre anda comiendo carne. Miren. Ok, bueno. Aquí vamos a ver cómo está. Mmm. Mire, si lo quiere más dulcecito, póngale azúcar. El azúcar que usted guste. Pero mire. ¿Dónde? Ok. Mire, ¿dónde puse mi hielo? Y luego usted viene y le agrega el hielito. Hasta el tope que usted quiera. Si le gusta el frío. Si no le gusta lo frío, pues claro que no, ¿verdad? Pero usted le pone... Mire, usted tiene una limonada fresquecita. Este es el limón que me había traído Gloria Pérez. Mi gente. Una limonada deliciosa, exquisita. Tenga sus limones ya cortados. En un recipiente así. Con una tapadera. Estas cositas son de... De los... De los duraznos que vienen en almíbar. Que se compran cuatro en Costco. Y les meto en agua caliente. Cuando estoy aquí y tengo el agua caliente, agarro este. Y lo pongo dentro. Y le agrego el agua caliente. Y lo dejo por uno o dos minutitos. Y ya tengo una navajita aquí siempre. Siempre tengo una navajita. Mire. Y nomás le hago así. Le levanto la partecita. Y lo jalo. Y se viene todo. Y como está caliente, lo vuelvo a meter dentro. Agarro el estropajo. Y se quita, pero facilito. ¿Quiere una limonada, mi amor? Hugo. ¿Qué? ¿Quieres una limonada? Ya. Mmm. Mire. Mire. Vamos a hacer lo mismo con él. Mire, le voy a poner... A mí me gusta con dos. Pero a ellos les gusta con tres. Porque es bastante esta. Y les gusta bien dulce a ellos. Vamos a ponerle agua caliente. Mire cómo me salpica el agua yo. Dios. Dios mío. ¿Ve? Entonces. Dejo que se deshaga un ratitito esto. Mientras agarro hielo. Mire, mi gente. Y como... Para que no haga usted limonada. Jarras y jarras. Nomás para el que le pida. Usted agárrele. Y póngale ahí al gusto. Para que esté así agrio rico. Para que estén tomando bastantito vitamina C. Y entonces le voy a poner el agua. Y con la misma presión que tiene el agua que me la da. Tengo agua alcalina. Y también la agua de aquí de la llave está purificada. Porque toda la casa tenemos un filtro que tenemos. Mire. Tenía una cortada aquí. Y el limón me picó. Ay, ay, ay. Bueno. Ya que está así. Mire, ya se deshizo el azúcar. Si usted puede ver. Porque usted gasta más azúcar. Cuando usted no le pone el azúcar que se derrita. ¿Ok? Mire. Y usted tiene una limonada recién hechecita. Y ahí está. Créame que está deliciosísima, mi gente. Qué delicia, mi gente. Bueno, este es mi plato. Me voy a tener que echar dos o tres chiles aquí. Ahí están. Mire, mi gente. Hágase el poquito, no mucho. Mire, aquí salen como tres o cuatro platos bien servidos de frijoles. Y así no le sobra tanto por si no todos comen el frijol, mi gente. Porque a veces no todos comen este frijol, pero está delicioso. Riquísimo. Rico. Wow. Ok. Vamos a comer allá con mi mamá. Voy a poner mi carnita, ¿ok? Mire. Aquí tengo, mire. Aquí tengo el tazajo, mire. ¿Ven esta carne tan rica? Miren. Vamos a poner un pedacito. Ahí está. Pero vamos a partirlo. Porque así se cocina mejor. Mire. Así, sin grasa, sin nada. No más para que se... El tazajo no se tiene que... Tiene tanto. Mire qué delicioso tazajo. Mire. Mire, bien delgadito. Mire. Rico. Mire. Tazajo. Así, póngalo acá adentro. Este tazajo lo compré del sábado. Y mire. A mí me gusta el más delgadito. Este. Va a comerse un pedacito, nada más así. Y lo voy a partir en dos. Y este también en dos. Mire. Así es de que... Miren. Ahorita va a ver usted. No necesita nada de manteca. Nada. No más así como asadita. Fijente hermosa. Estamos comiendo ya aquí con mi madre, mi hijo de aquel lado, que siempre está junto de nosotros. Wenceslao ya se comió sus tortillitas, se tomó su leche, él ya había comido. Y ahora nosotros estamos comiendo. A mi mamá le hice una salsa que no pica mucho. Y yo tengo mi salsa aquí que le puse bastante chile. Una salsa de tomate. En la mañana me la hice. Pero mire cómo me gusta la salsa. Mmm. Y está bien picosa. Le damos gracias a Dios por los alimentos que nos da. ¿Verdad que querías frijolitos conejotes, mami? Lo estaba pidiendo, mire. Está riquísimo. Y luego aquí el morita lo puede despedazar. Para que esté más picoso. Ajá, así ya. Y mire las tortillas calientitas que le hice a mi mamá. ¿Te quieres una tortilla calientita, mijo? Mi hijo no quiere engordar. Mire. Más de lo que ya está. Venga, mamita. Para que se coma sus tortillas así calientitas. ¿Por qué sus tortillas no salieron así ese día? No. ¿Por qué? Por el aire, creo, ¿no? Yo creo, sí, porque está bolteguitas. No estaba caliente ya. Mi mamá siempre se queja de algo. Siempre. Para él ya estoy aquí para tu lugar. Sí. Pero trato. Hago lo que puedo, mi gente, créame. Hago lo que puedo. Y pues a veces no salen como uno quisiera las cosas, ¿verdad? Ay, estoy con... Mire. Esa es la comida más increíble. Frijoles de la olla. Con chicharrones, conejotes, con nopales. Le puede poner, este, hacer unos frijoles como con pata de puerco. ¿Verdad, mami? Mmm, riquísimo. A ver, dime, mami, ¿con qué más podríamos hacer los frijoles? Aparte de las patas, los chicharrones, los cejotes y los nopales. ¿Qué más le podríamos echar a este frijol? Echarle maíz. O masa. O bolitas de masa. No. Así que es. Oh, también el maíz quebrajado. El maíz se le llama... O pitiona. O pitiona, frijol y maíz quebrajado. Lo mismito, igual, mi gente. Ajo, cebolla, sal, epazote y maíz quebrajado. Usted come riquísimo, pero el sabor a pitiona. Mmm. Y nosotros tenemos... ¿Verdad, mami? Ajá. Y con tortillas calientitas. Mami, te hice un pedacito de carne nomás para que... Porque me dice mi mamá, ya no me des carne, pero es tazajo nada más, mire. Bien blandito, mire. Ajá. Y luego con salsita. Mire. Un taquito de... De tazajo con tortilla caliente con salsa. Nada, qué pobrecitos. Nomás con tazajo. Pobrecitos. ¿Verdad, hijo? Está viendo... Está viendo... Algo, mano. Tienen su esta cosa. Es que no quiero que alguien me juzgue. Oh. Pero tiene su cabeza para hacer así. Uh-huh. Yo ya empecé a sudar. Sí, supongo que no te gustan frijoles. ¿Quieres esto? Mmm. Le quitó los chiles a sus frijoles. A mí me encanta. Mire. Uh. Muy bien sabrosa. ¿Qué tal, mami? Yo comí mucho chile también, ¿verdad? Miren los chiles, cómo me los como yo. Y ellos no quieren comer chile. Sí. Yo me los como en taquito. Mire, gastón. Mmm. Mi gente hermosa. Mi gente. Y nuestra limonada. Yum. Miren. Y nuestros selenium. Dos. ¿Quieres dos selenium, mami, también tú? Ay, ya estoy sudando, mire. ¿Ese es selenium? Selenium. Selenium. Este es el del azúcar, pero ahorita me lo tomo. Ah. Selenium. Para el cerebro y corazón. Este es para la uña, el pelo. La uña y el pelo. Ay. Sí. Ok. Pues apenas empezaste a tomar nutriente, madre. Ay, ya formaste su otro. Vamos a agarrar dos tangis. Tú ya tomaste el tuyo, el líquido, ¿verdad? Sí. Tomaste el 90 por vida. Ok. Ok. ¿Qué quiere, mami? Otra tortillita. Ajá. Mmm. Ok. Ahora voy a tomar. Uh. Esto se toma ella. Los dos. Ah. Y yo me tomo dos ganodermas. Y ella dos ganodermas. Uh-oh. Estoy sudando. Y. Estos son diferentes ganodermas. Ya te di el selenium, mamita. Ya me lo tomé. Ya no tenemos cúrcuma. Ay. Este tienes. Te di el selenium, mami. Ah. Este es el selenium. Este tomé yo. Ay. Estoy sudando, mi gente. Mire. Ay. Se hubiera dado una cuchara a ver esto. Se lo hubiera probado. Ajá. Está picoso. Así es de qué. Y dos del azúcar. Ahí está. Y me tomo. Me voy a tomar mis pastillas. ¿Por qué? Primero me tomo el selenium, el del azúcar. Pero me lo tomo con agua. Porque. No se me vaya a pasar uno. Uno de. De hielo allí. Y se me atore. No tiene hielo. No. Y luego me tomo el de los. Uña y pelo. ¿Cuál es el del pelo? El blanco. Y estos son. Ah. Los tanchis en pastillas. Eso es lo que tomé en la mañana. Y ya. Me lo como entre comida. O este. Antes de comer. Oh. Mi gente hermosa. Me voy a quedar. Porque me quiero quedar. Este. Aquí. Porque voy a sudar más. Voy a sudar mucho. 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 Así es de que me voy a quedar comiendo mi salsita. Mi limonada. Tomando mi limonada. Mis frijoles tan ricos. Conejotes. Y otro pedacito aquí. Que no hiciste. Nopales allá ahora que te hice. Ajá. Hice pues. ¿No? Sí. En el comal. No, pero yo era el grueso. Oh, nopal. Nopal grueso. A ella le gusta el nopal grueso. Que le sacan así como las. Los ojos. ¿Verdad, mami? Y los ponen a cocer. Y se come con una salsa roja. Y se come con. Semilla. Semilla. Con chapulín. Con tazajo. Y siempre no nos faltan las tortillas calientitas, mi gente. Yo voy a agarrarla más de adentro. Mire. Mire. Créanme. Esto es una delicia. Simplemente con la pura salsita. La pura tortilla calientita. Ah. Ya con eso yo estoy más que feliz. Feliz, feliz. Y esto crece, ¿no? Uh-huh. Uh-huh. Wow. Esto está riquísimo. Pero vamos a mano de sacarlo, ¿no? Uh-huh. Uh-huh. Mi gente hermosa. Ya no los quiero antojar. Me voy a quedar aquí con mi madre. Y sentadita. Mi madre ya siempre, que siempre ella quiere andar tapada. Le hace mucho daño el frío. Ella le ha hecho mucho daño ya. La inflamación, los golpes que se llevaba, ¿verdad, mami? Le inflamó mucho el cuerpo. Ella está tapada de pies a cabeza. Se pone como 20 calcetines. Ah. 20 calcetines. ¿Pero quién te va a creer? Para exagerar, sí. Se pone calcetines. Se pone un rollo de rodilleros en su rodillita. Porque eso le ayuda a calmarle el frío, el dolor que ella siente, ¿verdad? De la artritis, mami. Se pone muchos trapos porque ella siente que eso le ayuda. Y le atrapa el calor. Y no le da. Y no le miento, pero se pone tanta ropa, blusas por dentro, suéteres, vestidos, chalecos. Y todavía si sale para afuera se pone otro suéter. Porque eso, ella, bueno, ella cree que eso le ayuda. Pero mi esposo le dice que no porque el cuerpo se llena de bacterias y que calientan mucho el cuerpo. Pero si ella se siente bien así, ¿verdad? ¿Te sientes bien así? Con su gorrita y todo eso. Se ve como loquita, digo. Ella lo dijo. ¿Cómo dijiste, mami? Ella lo dijo, no yo, que se ve como loquita. Pero pues así la queremos, ¿verdad? Ni modos, ¿qué vamos a hacer? Ella se siente bien así y pues así la vamos a tener hasta que ella se quiera quitar todo eso. ¿Te lo quieres quitar un día, mami? Cuando va en la OPE SOBRADORA, entonces me lo voy a quitar. Porque me voy a traer cron nuevo. Pues esto es nuevo, se te compró aquí, mami. Por eso. ¿Cómo? Pero más, vaya más. Más nuevo. Más elegante, mami. Oh, my. Más elegante, ¿ya ve? Ay, mi gente hermosa. Yo aquí me quedo con mi madre comiendo. Y mírala, qué rico come. De verdad, come muy sabroso. A veces digo que come poquito, pero no, come muy bien. Gracias a Dios que le volvió la comida, el hambre. Y está rico comiendo. ¿Otra tortillita, mamita? ¿Otra nomás? No te dé pena, mami. No te dé pena. No te dé pena. Otra, mire, bien delgadita, madre. Mire. Mire. Ya, ¿ve? Qué gusto me da que coma tortillas calientitas. Lo más fácil. Lo más fácil hacerle su tortilla calientita, sus frijolitos. Lo que ella... Si no tienes tabla, dile también con la mano. Con la mano. Con la mano. Pero se puede aplastar, se puede hacer así, se puede con la tabla. Con lo que sea, con un, con una... Algo, con algo que lo aplaste, pero hágase sus tortillitas. Hágaselas, hágaselas. Y de verdad que va a pasar un buen tiempo con, pues, con quien esté con usted, ¿verdad? Mi gente hermosa, si le gustó este video, denme like, suscríbase a mi canal y nos vemos en el próximo video. Hasta pronto. Que Dios les bendiga. Madre, está muy ocupada. Sí, dígale un poquito en zapoteco, mami. O sea, ni calaciota. Oh, nos vemos, dice. Cala... Cala... Calaciota. Calaciutu. Calaciutu parece que dice que YouTube. ¿Ve cómo le hace ríe? Bueno, por lo menos se ríe. Bueno, hasta pronto. Adiós. Calaciutu. Calaciutu. Eso. Pues eso, parece que dice que YouTube. YouTube. Adiós. 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 Adiós.